Todos los días son días de vacunación, pero el Ministerio de Salud y Protección Social implementan cuatro días al año para las jornadas nacionales, con el fin de que las personas se acerquen a los puntos dispuestos en cada departamento, distrito o municipio e inician, continúen o terminen sus esquemas. Recordemos que desde recién nacidos se comienzan a vacunar, igualmente todas las mujeres embarazadas después de las 26 semanas también se deben de aplicar la vacuna contra la tosferina para que le transfiera esa inmunidad, esa protección pasiva y el niño recién nacido que llega, llega sin defensas, todavía no lo vacunamos, entonces esa protección que le da la madre al ser vacunada en embarazo le da una protección mientras el mal va recibiendo sus vacunitas. Porque han habido muchos casos de niños, de muchas mamás que no les colocan la vacuna y ahí es donde resultan enfermitos o pueden ocasionarles la muerte, o en fin, entonces es muy importante para mí, me parecen muy importantes las vacunas. Menores de seis años, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años, mujeres en edad fértil, madres gestantes mayores de 60 años y personas en zona de riesgo de fiebre amarilla en cualquier edad, son los grupos poblacionales a los que se enfoca esta brigada. Tenemos disponible la vacuna del virus del papiloma humano para todas las niñas de 9 a 17 años, es una vacuna contra el cáncer. Cada día en Colombia se mueren nueve mujeres de cáncer en la matriz. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad? Las niñas que tienen ahora de entre 9 y 17 años, cuando sean mayores de 30 años, ya ese cáncer no les va a dar porque ya tienen las defensas, fueron vacunadas. Hoy en día esas mujeres mayores de 30, 40, no tuvieron la oportunidad porque la vacuna no se había todavía desarrollado. Lo que se busca es disminuir los riesgos de morbilidad infantil por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Por eso se dispuso de más de 4.000 puestos de vacunación en todo el país. Son 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. Al menos 320.000 niños y niñas menores de 6 años tuvieron esta oportunidad. Gracias. Gracias.